¡Qué emoción! Pensé que nunca iba a hacer este vlog, ya se me estaba haciendo eterno todo esto Pero creo que ya empezamos trabajo de parto en este momento Bueno, no sé, no sé si se dice así, no sé si estoy usando el término correcto Pero déjenme les cuento cómo ha estado la cosa Ayer en la noche empecé con dolor de... dolor en la espalda baja A mí siempre me duele así cuando me va a bajar, entonces lo relacioné como que con ese dolor Que me dolía la cadera, no sé, entonces se me hizo raro porque me dolía mucho Y toda la noche no pude dormir, estaba como muy ansiosa, me estuve despierte y despierte y despierte Parándome al baño a cada rato, me sentía rara, no sé cómo explicárselos Total que hoy ya como a las 7 de la mañana me desperté por un dolorcito Es que no sé cómo explicarlo porque no es dolor, en ese momento no me dolía Solo era como un calambre Quiero tratar de explicarles cómo siento yo las contracciones porque me acuerdo que cuando yo veía videos así Me gustaba que explicaran porque yo nunca había tenido contracciones antes y no sabía cómo identificarlas Entonces déjenme les digo Al principio no era dolor, era como un calambre que iba de aquí abajo de la espalda Todo esto, todo esto hasta aquí O sea, en la parte del vientre, el bajo vientre, esto de acá Que se iba así todo esto extraño, raro, se sentía como si te lo estuvieran apretando Como si te estuviera calambrando Me pasó una vez y dije, ay qué raro porque pues sí como que esta sensación es incómoda No de dolor pero sí es incómoda Y luego me pasó dos veces, tres veces, cuatro veces que dije, se me hace que estas son contracciones Así que súper temprano le mandé Ay, espérame, está dando otra Continuamos Súper temprano le mandé mensaje a mi doctora para decirle lo que estaba sintiendo Y me dijo, sí, esas son contracciones Ah, porque también le dije acá entre nos que otra de las sensaciones que tenía es como si tuviera ganas de hacer popó Y me dijo, sí, esas son las contracciones Empieza a monitorearlas para ver qué tan seguidas las tienes y para ver cuánto tiempo dura cada una Así que me descargué una app que te ayuda a monitorearlas Mamá, ¿le puedo decir la noticia a tus seguidoras? Oigan, vamos a la oficina Ya casi, ¿verdad? Sí, ya casi ¿Estás emocionado por tu hermanito? Sí, porque ahorita sentí dolor, es mi mamá Ahorita que te fuiste, de hecho, ahorita que estás abajo sentí otra vez Oigan, si nace, les mandamos una foto O le mandamos un video Ok Ahorita sí ya siento dolor Muy soportable O sea, sí me duele, sí es como que Ay, pero puedo hablar en el dolor Puedo, estoy haciendo cosas y así No es como que me tenga inmovilizada Que he escuchado que dicen Que cuando ya de plano no puedes hablar durante la contracción Es porque ya estás a punto de que tengas que pujar Otra cosa es que hace más o menos una semana Empecé a botar el tapón mucoso Estoy hablando de idioma embarazada Así que lo que no sepan ¿Qué significa? Gogelelo Y duré como tres días con eso Y ya luego como que ya no salió nada Y hoy que les digo que empecé con contracciones Está saliendo más Entonces Creo que estamos por buen camino Creo que es una buena señal Le pregunté a mi doctora obviamente Y me dijo que sí Que es súper normal Que probablemente Ahorita ya tenga como uno o dos centímetros de dilatación Amigas Ya vamos en camino al hospital La última vez que grabé fue en la mañana creo No me acuerdo exactamente a qué hora era Pero ahorita mis contracciones ya están tardando 40 segundos Y me vienen cada 4 o 5 minutos más o menos Y en este momento ya son dolorosas En la mañana creo que les dije que no me dolían tanto Ahorita ya me duelen Mandé mensaje a mi doctora y me dijo que me bañara Que me bañara con agua calientita Que me relajara Y que cuando terminara de bañarme Ya nos fuéramos hacia el hospital Entonces es lo que estamos haciendo Ya nos faltan 7 minutos para llegar Estoy muy nerviosa porque no sé cuánto tengo de dilatación No sé si estoy dilatando Como que eso me tiene un poquito tensa Ya quiero llegar y que me digan exactamente Qué es lo que está pasando Y qué tengo que esperar ahorita Pues nada quisiera poder explicarles Cómo se sienten las contracciones Pero siento que no O sea sí me duele Pero por ejemplo del 1 al 10 En escala del dolor Siento que estoy como en un 6 O sea siento que todavía puede venirse peor Espero que no se me haya olvidado nada en la casa Según yo metimos todo lo que teníamos que traer Los documentos y todo Y pues a ver qué onda ahorita Estoy muy nerviosa Estoy como que ansiosa, nerviosa Emocionada De todo Creo que aquí me viene otra Tengo esta app para irlas checando Aquí ya va y dice Esta estuvo más chiquita Como que de repente me dan unas pequeñitas Pero las más comunes Son las que les digo Más que les digo que están durando 47, 48, 49 segundos Como que no puedo creer que Voy llegando al hospital Así Y voy a salir Pues probablemente con panza todavía Pero ahora Con un bebé Uy como que aquí me quiere dar otra ¿Sí o no? Sí Oigan ya estamos en el hospital Ya nos pusieron aquí en nuestra Pues donde me tengo que aliviar Si me ven hablando raro Es porque estoy muy drogada No sé qué me pusieron Bueno sí sé que me pusieron Es un medicamento Bueno déjenme decirte el contexto Llegamos Me puse mi batita Empezaron a monitorear al bebé El bebé está súper bien Sus latidos están bien Y todo está dentro de los rangos Y me hicieron el tacto Y resulta que apenas tengo 2 centímetros Tengo miedo amigas Y así me está doliendo Ahorita que tengo 2 centímetros ¿Cómo va a estar Cuando tenga 10? Pero bueno La doctora como sabe Todo el contexto Y sabe que me levanté bien temprano Y que durante todo el día Las he tenido Y no me he podido dormir Pidió que me pusieran Un medicamento Que como que te relaja Y hace que no me duelan Tanto las contracciones Entonces ahorita ya me pusieron Esto de acá Y me pasaron medicamento Y aparte como que Me inyectaron Aquí Más medicamento Esta parte sí dolió tantito No la inyección Sino el medicamento Porque es de los que Te inyectan Y se siente Que te arde Y me siento súper O sea me siento Muy relajada Si funciona Pero siento mis ojos Muy pesados Y como no comí Durante Todo el día Básicamente solamente Desayuné Y después de eso Ya no me dio nada de hambre No manches Me cuesta un chorro Siento mi voz súper pesada Pues me trajeron Comida ¿Cómo se dice? Ligera ¿De hospital? Pues sí De hospital Ligera Es caldito Una gelatina De uva Esto no sé qué es Yo creo que es como Un té frío Como un jugo A lo mejor De ser un jugo De manzana Algo así Y aquí hay un té Qué bueno Que me trajeron esto Porque la verdad Tenía mucha hambre Y pues ocupo La energía Para pujar Al ratito Que sea la hora Ya quiero terminar De comer Para dormir Me siento muy cansada Me dijo la doctora Que la idea Es que Cene Me duerma un rato Para que tenga energía Y ya cuando despierte Vemos Si ya Subí Dilatación Y así Ah porque tengo Dos centímetros Pero tengo Ochenta por ciento De borramiento Que dicen que es Muy bueno Porque Significa que Mi Cervix No sé cómo me dijeron El cuello De mi útero O no sé qué Está muy delgadito Entonces como que Eso significa Que va A dilatar Más pronto O sea Más rápido Amigas Ya tengo Bueno Ahorita vino la doctora A checarme Y ya tengo Cuatro de dilatación Y me rompió la fuente Se sintió muy raro Se sentía como si Estaba haciendo pipí Y mis contracciones Ya están más fuertes Pero ahorita No tengo una Por eso es que Puedo Contarles Me puso En esta posición Porque es con que No sé Como que ayuda Que no te duela tanto ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera la sentí porque me la pusieron al mismo tiempo que me estaba dando una contracción, entonces lo único que sentía era la contracción. Los ojos se me estaban cerrando, ahorita también se me están cerrando y estoy toda temblorosa, no sé si sea por la anestesia o qué, pero... Ya me están poniendo aquí la anestesia y todo eso y ya tengo 8 centímetros de dilatación, bueno, 7 u 8, entonces la doctora ya me pidió que me pare y me ponga como que a caminar, a hacer movimientos. Cuando me pusieron la anestesia descansé tan rico porque ya no sentía las contracciones que me quedé dormida como... ¿cuánto habrá sido? Sí, como unos 20 minutos, no me sentí deliciosa, ni siquiera supe en qué momento me dormí, pero todavía me siento bien cansada. La verdad es que imagínense, desde las 7 de la mañana llevo con contracciones, bueno, llevaba, ahorita ya no. La doctora me checó por primera vez, tenía 2 centímetros y luego ya tuve 4 y estuve 2 horas con contracciones súper fuertes y no avanzaba del 4, me quedé como que estancada ahí. Entonces me dijo, podemos aplicar la anestesia porque muchas veces el cuerpo no dilata porque estás muy tensa, entonces igual la anestesia te relaja y te ayuda a que dilates más rápido. Y al parecer funcionó porque les digo que me quedé dormida y ahorita que desperté ya tenía 8 centímetros. Todavía siento un poquito las contracciones, pero súper leve, o sea, nada como estaba sintiendo hace rato, amiga, sentí que me llevaba a Diosito. No puedo dejar de temblar, así que perdón si este video está todo tembloso. Estoy desencansado, Tom. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Ay, cositas, cositas. Amigas, no puedo creer que logré tener parte natural, se los juro que una parte de mí como que no confiaba en mí misma y pensé que iba a terminar siendo cesárea, pero mi doctora es buenaza, de verdad, fue muy buena, me hizo confiar en mí misma. Me veo horrible, estoy hinchadísima, me siento súper, súper, súper cansada. Ahorita me dijeron que en un rato se llevan al bebé a cuneros. Amigas, estoy despierto. Está tomando pecho, lo está agarrando muy bien, esperemos que así siga. Y sí, amigas, creo que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Se los juro que ya no puedo más. Siento que los ojos se me están cerrando.